Bueno, pues buenas tardes. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias telemáticas, en este caso será la número 31. En esta ocasión hemos invitado al profesor Lorenzo Sevilla Hurtado, presidente de la SIF, ya que queremos usar nuestra plataforma para dar voz y luz a las diversas instituciones con las que mantenemos convenios o protocolos de colaboración y con las que realizamos, como es este caso, múltiples actividades. Y, en definitiva, pues en lo que se han establecido una serie de sinergias muy potentes. Con la SIF fue la primera sociedad con la que firmamos un convenio de colaboración. Fue allá en 2018, en el Congreso de Molina, que entonces Lorenzo era el vicepresidente, pero, bueno, él fue el que firmó en representación del presidente. Y, bueno, a este convenio le han seguido algunos más. No sé el número ahora mismo, pero ya tenemos bastantes instituciones con las que tenemos bastante colaboración. Como os digo, nos acompaña Lorenzo Sevilla, que es profesor titular de la Universidad del Departamento de Ingeniería Civil de Materiales y Fabricación de la Universidad de Málaga, del cual ha sido director en dos mandatos diferentes. Su formación es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y doctor en ingeniería industrial por la Universidad de Málaga. Es coordinador del área de ingeniería de los procesos de fabricación de la Universidad de Málaga. Coordinador académico del máster de ingeniería industrial de la Universidad de Málaga. Responsable del grupo de investigación de IFAB, de ingeniería de fabricación. Profesor del máster universitario en análisis, gestión y dirección del patrimonio industrial de la UNED. Es miembro del consejo rector de la Plataforma Tecnológica Española de Fabricación Avanzada, Manuquet. Miembro del consejo asesor de la Fundación de Patrimonio Industrial de Andalucía, FUPIA. Socio de la Asociación en Defensa de las Chimeneas y Patrimonio Industrial de Málaga. Presidente de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación, como he dicho anteriormente, y vicecoordinador de su grupo de trabajo de patrimonio industrial PATRIF. Aprovecho para felicitar a Lorenzo como presidente y extender la felicidad a todos los socios de la SID, ya que este año han celebrado su 20 aniversario. Y bueno, pues comienza cuando quieras, que yo me estoy quedando sin voz. Lo siento. Tienes que darle al micro. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bien, decía que, ante todo, querría agradecer la amable invitación que me habéis cursado para participar dentro de este conjunto de encuentros que lleváis organizando a lo largo ya de bastante tiempo, como el propio presidente Antonio me ha estado comentando. Voy a compartir para iniciar la presentación del tema de mi oferencia de hoy, que está dedicado a llevar como título la Sociedad de Ingeniería de Fabricación como potenciadora de sinergias en el patrimonio industrial. Y para ello voy a seguir el siguiente índice. Voy a establecer primero unos marcos de referencia. Hablaré de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación, del hecho de que estamos celebrando el 20 aniversario, precisamente este año, 2024. De las sinergias que se generan con diversas sociedades, asociaciones, por parte de uno de sus grupos de trabajo, precisamente el que se dedica a patrimonio industrial, el grupo PATRIF. Y posteriormente referiré a un conjunto de acciones que también se están desarrollando por parte de miembros de un grupo de investigación que acaba de comentar el presidente de la SEDGIN, que es el grupo de investigación al que yo pertenezco, que yo lidero en la Universidad de Málaga, el grupo IFAD. Y finalmente terminaré con una serie de conclusiones y una recapitulación global de lo dicho en esta conferencia, en esta intervención. Bueno, voy a iniciar, por lo tanto, hablando del marco de referencia donde se va a identificar esta forma de activar colaboraciones entre distintas instituciones, pero que, como yo represento a la sociedad, pues la voy a ir estableciendo en base a, precisamente, nuestra SIF, en el ámbito del patrimonio, tanto industrial como minero. Aunque luego vamos a identificar cómo, en realidad, por las propias definiciones del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, el patrimonio minero, el ministerio lo incorpora dentro del patrimonio industrial, considerándolo como general. Iniciaremos, primero, estos marcos de referencia con una serie de conceptos generales que me van a ir permitiendo ir definiendo el resto de terminología y entendiendo su relación. Primero, que entendemos por parte de patrimonio industrial. El ministerio, y a través de los planes nacionales del Ministerio de Cultura, indica que patrimonio industrial debe de ser entendido como el conjunto de los bienes muebles y muebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de transformación, de transporte, de distribución y de gestión generadas en el sistema económico surgido de la revolución industrial. Es una definición muy amplia. Por su parte, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define ingeniería como el conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de dos cosas. Los recursos naturales, por una parte, y la actividad industrial, por otra. Desde este punto de vista, precisamente esta definición me sirve para caracterizar aquellas titulaciones que estarían directamente incardinadas al desarrollo de ese aprovechamiento de los recursos naturales, que son la ingeniería de minas, la ingeniería de montes y la ingeniería agrónoma. Coloco a la izquierda los años en que se gestó, se lanzó la creación de las primeras escuelas correspondientes a cada una de estas titulaciones. En el otro ámbito, en el ámbito industrial, obviamente la titulación es la de ingeniería industrial. Y realmente en medio existen titulaciones que, aunque no realizan exactamente ni recursos naturales ni se dedican a la actividad industrial, sí que desarrollan construcciones concretas y provienen históricamente de determinadas profesiones que venían directamente unidas a los propios funcionarios del Estado, en atribuciones civiles y en atribuciones militares, como son la ingeniería de caminos, canales y puertos y la ingeniería naval. En el caso de la ingeniería industrial, mencionar que, si bien inicialmente solo existía esa titulación global, posteriormente, años después, muchos años después, se han ido derivando una gran cantidad de titulaciones, ya algo más específicas, pero todas ellas derivadas de la ingeniería industrial. Se muestran aquí algunos ejemplos, no son ni siquiera la totalidad. Lo cierto es que, si nos quedamos ahora con estas dos titulaciones, ingeniero de minas, ingeniería industrial, que representan a las dos sociedades que aquí están presentes, podríamos identificar cuáles son sus actividades y cuáles son sus contenidos básicos. En el caso de la titulación de ingeniería de minas, es un campo que ocupa fundamentalmente la extracción de recursos minerales y que va dirigido, básicamente, a o bien la explotación de minas, en cuanto a especialidades, a la mineralurgia y metalurgia, a la generación y distribución de energía, combustibles y energía, y a la geología a nivel de la prospección. Por parte del ingeniero industrial, es un campo muy multidisciplinar, con aplicaciones industriales amplísimas, que se puede dedicar a servicios, a aspectos comerciales, aspectos de gestión o de formación, como yo mismo soy un ejemplo. En ese sentido, la titulación es curiosa porque, por una parte, necesita tener una base teórica muy importante en ciencias experimentales, fundamentalmente física, química y matemática, pero, posteriormente, necesita desarrollar las tecnologías generalistas y, finalmente, ya en los últimos años, realizar una intensificación en algunas de las especialidades que definen estas disciplinas. De hecho, podríamos considerarla como la más generalista de todas las ingenierías de las que anteriormente había hecho referencia. Bueno, si nos quedamos con estas dos titulaciones, observaríamos que realmente existe una estrecha relación entre la ingeniería de minas y la ingeniería industrial. Y, por lo tanto, hay una afluencia de conocimientos y de utilización de técnicas comunes. Específicamente, la ingeniería de minas con la ingeniería industrial de forma global, pero también con algunas de las ingenierías específicas que, posteriormente, se han ido generando a lo largo de la historia y que aquí he resaltado en un color un poco más oscuro. De acuerdo con la definición de patrimonio industrial y de acuerdo con la definición de ingeniería y, específicamente, de ingeniería industrial e ingeniería de minas, podríamos, por lo tanto, llegar a la conclusión de que el conjunto de esas actividades desarrolladas por la ingeniería a lo largo de la historia no son sino la propia fuente de donde se ha generado el patrimonio industrial y que, por ello, los ingenieros industriales y los ingenieros de minas, precisamente por la cualificación que poseen, son y deberían de ser, de hecho, los agentes idóneos y esenciales al acometer cualquier tipo de acción de identificación, de estudio, de análisis, de recuperación, conservación, puesta en valor, difusión y explotación de elementos de patrimonio industrial. ¿Esto es así o no es así? Bueno, vamos a observarlo en base a un organismo nacional que es el que se ocupa del establecimiento de los planes nacionales. De ese conjunto de planes nacionales voy a resaltar uno en particular que es el que nos compete, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Este Plan Nacional, si ustedes acceden a la página web correspondiente al mismo, observaríamos que, entre las muchas funcionalidades que ofrece, incluye un mapa interactivo con fichas documentales de un conjunto muy elevado de elementos industriales que queda establecido y clasificado en base a tipologías y a comunidades autónomas. Las comunidades autónomas quedan aquí reflejadas por los colores. El icono corresponde a las tipologías. En particular, aquí he señalado, simplemente pulsando dentro de esta aplicación, funciona con Google Map, observamos el contenido en el que, en este caso, sería un paisaje minero, el paisaje correspondiente al Madén. El resto de iconos van desarrollando distintas otras tipologías dentro del patrimonio industrial, viaductos, paisajes mineros, astilleros, industrias, lagares, etc. Introduciéndonos ahora dentro de esos planes la existencia de una comisión de seguimiento y sin tener en cuenta algunos de sus componentes que serían los representantes de las comunidades autónomas por el carácter político que supone su adcripción a esta comisión en cuanto a los asuntos que les competen en cada una de esas comunidades autónomas. Quedándome exclusivamente con el equipo de coordinación y el conjunto de asesores externos, quedan aquí identificados, y de hecho he incluido aquí una fotografía de una de las últimas reuniones que han tenido, y vemos cuál es la composición de estas dos partes que integran la comisión de seguimiento. Si nos preguntamos cuál es la titulación que posee cada una de estas personas, pues observaríamos que forma parte, globalmente, un conjunto muy multidisciplinar, como no podía ser de otra manera. Observamos, sin embargo, que la presencia de ingenieros es bastante minoritaria. Solamente hay un ingeniero de minas y un integrante dentro de la titulación de ingeniería de minas y dos integrantes de la titulación de ingeniería industrial, en tanto que son mayoritarios los que tienen la titulación de arquitectura, de historia del arte y de historia. Bueno, pues esta es la situación actual y cabría preguntarse, incluso plantearse, que quizás una mayor representación por parte de ingenieros, teniendo en cuenta el nombre de esta comisión dentro de este Plan Nacional de Patrimonio Industrial, quizás sería de interés. Menciono, adicionalmente, el hecho de que las dos personas que se integran, dos de estas personas que se integran en esta comisión, son por todos nosotros conocidas y les tenemos un gran cariño, el presidente de la propia Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, que me ha hecho la presentación, y nuestro compañero Miguel Ángel Sebastián, profesor emérito actualmente de la UNED, que además es el vicepresidente, perdón, el vicepresidente, es el socio número uno de nuestra Sociedad de Ingeniería y Fabricación, coordinador del grupo PATRIF, de Patrimonio Industrial, y además actualmente también es miembro de la SEDGIN, por lo tanto tiene una doble vinculación. Existen otras asociaciones, existen otras sociedades, existen otros movimientos ciudadanos que se dedican al patrimonio industrial y aquí ni siquiera he pretendido recogerlo de forma exhaustiva, pero sí advertimos una presencia muy elevada que define un interés social por este tipo de temáticas, lo cual nos satisface enormemente. Evidentemente no puedo referirme a todas ellas y voy a ceñirme fundamentalmente a mi sociedad y a la Sociedad Española para la Defensa de Patrimonio Geológico y Minero. En este sentido, iniciar hablando de mi sociedad, de la Sociedad de Ingeniería y de Fabricación, como una asociación que se generó hace ya 20 años con la finalidad de desarrollar y promocionar la ingeniería de fabricación en todas sus vertientes, en la vertiente científica, en la vertiente académica, divulgativa, técnica, aplicativa e industrial. Actualmente se encuentra integrada dentro de la Confederación Española de Sociedades Científicas, la COSCE, y se construyó para que fuese un punto de encuentro con socios de la mayor parte de las universidades españolas, pero también de asociados que provengan tanto del sector industrial como de diferentes instituciones y centros tecnológicos. Precisamente en enero, el 29 de enero, cumplimos de este año, cumplimos nuestro vigésimo aniversario, con lo cual una cierta experiencia vamos poco a poco teniendo. Voy a presentar muy rápidamente algunos datos que caracterizan lo que han sido los 20 años de nuestra sociedad. Se muestran aquí las 10 ediciones de una de nuestras mayores iniciativas, que es el nuestro congreso, el Manufacturing Engineering Society International Conference, en siglas MESIC, que próximamente, en el año 2025, puesto que nosotros lo celebramos cada dos años, se celebrará su decimoprimera edición en la sede de Bilbao. Mencionar también que tenemos actualmente 12 acuerdos de colaboración con distintas entidades, dentro de las cuales haré referencia precisamente también a la SEDGIN. Recordar igualmente que hemos lanzado hasta la hora, hasta la fecha, 59 boletines informativos. He seleccionado aquí dos de ellos, precisamente porque en el primero de ellos se hace referencia a la firma de nuestro convenio en el año 2018 y, bueno, pues la conferencia que se desarrolló de Patríez en el congreso de la SEDGIN, no sé por qué aquí aparece doblemente repetida una errata probablemente con total seguridad, en este mismo año, en septiembre de 2024. Seis ediciones de nuestro especialismo Manufacturing Engineering Society que es un número especial que publicamos en revistas de alto impacto recogidas en el JCR y que vamos variando a través de convenios con distintas editoriales. 12 jornadas tecnológicas, 5 simposios especiales, 39 asambleas generales, el jueves celebraremos la asamblea número 40 y la 41, precisamente una ordinaria y una extraordinaria de esta misma semana. 159 reuniones de la Junta Directiva, 6 elecciones a la presidencia, precisamente estamos ahora en proceso electoral, estamos en fase de votación. Ayer se inició los procesos de votación y se van a cerrar precisamente el jueves a las 12 y media con la celebración de estas elecciones a la séptima presidencia de la SIF. En cuanto a nuestra labor social, es igualmente importante y amplia. Se mencionan aquí que se han concedido 13 premios de la SIF, dos de ellos de forma exequa. Aquí selecciono dos especialmente relacionados con esta conferencia, en este caso el que concedimos en el año 2017 al Instituto del Patrimonio Cultural de España, del cual depende precisamente el Plan Nacional de Patrimonio Industrial y el más reciente concedido a nuestro socio número uno, a Miguel Ángel Sebastián, al cual he hecho referencia ya hace un momento y que además tiene la doble vinculación tanto con nuestra sociedad como con la SIRGIL. 15 ediciones de premios a los mejores trabajos fin de estudios se integran tanto de grado como de máster. Referir que uno de los más recientes se ha concedido a un estudiante que desarrolló su trabajo fin de máster precisamente en el ámbito del patrimonio industrial. Tres ediciones de premios a la mejor tesis doctoral, cinco ediciones de ayudas de becas al programa modular de patrimonio industrial de la UNED que se viene desarrollando desde 2019 a 2023. Esta es la quinta convocatoria de becas. indicar que en la anterior edición uno de los becados fue precisamente un socio de la SIRGIL. De acuerdo al texto de nuestro convenio así queda establecido esa posibilidad. Cinco ediciones de ayudas de asistencia al MESIC. Actualmente hemos concedido ya más de 100 becas de asistencia a estudiantes y 14 ediciones de ayuda de movilidad. Llevamos presupuestados 42.000 euros a lo largo de este conjunto de ediciones. Indicar que como ya he comentado hace un instante estamos celebrando el 20 aniversario de nuestra sociedad y aquí se muestran algunas de las imágenes. Antonio Pizarro me pidió que mencionase un poco de nuestra historia. Aquí se observa la primera junta directiva curiosamente en esa primera junta directiva yo era el secretario y se ve aquí el conjunto de socios que asistieron a la misma. fue un momento muy querido puesto que suponía el nacimiento de nuestra sociedad si bien es cierto que recorriéndolo ahora en camino si ese es nuestro kilómetro cero hay kilómetros hacia atrás que nos llevan 20 años más anteriores a través de los cuales pues hemos ido haciendo sucesivos pinitos sucesivas actividades hasta llegar a ese año 2004 que supuso la creación de nuestra sociedad. Durante 2024 hemos ido lanzando y desarrollando una gran cantidad de iniciativas de jornadas que han tratado de poner en valor estos 20 años y que se han sustanciado en una jornada inaugural en la cual hicimos una presentación global de lo que ha supuesto nuestra sociedad se presentaron el programa de actividades para todo 2024 el profesor Miguel Ángel Sebastián presentó el decálogo que se puede entender como el detonante de la creación de la SIF y que se presentó en un congreso de ingeniería mecánica en Cádiz en el año 2002 dos años antes de la creación de nuestra sociedad e igualmente finalizó ese acto con una visión de uno de nuestros socios donde viera el devenir de cómo nos conoció cómo se introdujo dentro de nuestra sociedad y cómo él ha ido participando dentro de nuestras actividades de nuestras acciones la segunda jornada tuvo como elemento orbital el análisis de nuestro grupo de trabajo el grupo de trabajo uno de los cuatro grupos de trabajo que es el grupo de Patriz de Patrimonio Industrial de Fabricación y que se desarrolló en este caso en Silla de forma presencial en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga con la participación de una gran cantidad de socios y al que invitamos igualmente a presidentes de las asociaciones con las que tenemos convenio bueno ahí precisamente también Antonio Pizarro se encontraba presente la tercera jornada versó sobre nuestro congreso fuimos recorriendo cada una de esas ediciones fuimos mencionando y refiriendo el conjunto de países que han ido participando dentro de nuestro congreso y el conjunto de temáticas que han ido cubriéndolas la cuarta jornada constituyó el acto más multitudinario que correspondió al acto central presencial en Madrid y además en la misma ubicación donde nos constituimos como sociedad lo cual fue pues doblemente emotivo con esa inauguración y a través de la presentación por parte de cada uno de los coordinadores de cada uno de los cuatro grupos de trabajo que actualmente tenemos creados con la entrega del premio SIF al mejor trabajo fin de estudios correspondiente a la edición del año anterior siempre corresponden a los del curso anterior 2023 se realizó también una exposición de máquinas históricas en realidad aumentada a la cual voy a hacer referencia casi al final de mi intervención una conferencia sobre los orígenes de la SIF que también desarrolló el profesor Miguel Ángel Sebastián se realizó también una exposición de cada uno de los presidentes que ha tenido la SIF los cinco presidentes de la SIF solo nos faltaba el primero que desgraciadamente había fallecido la entrega del premio de la SIF en la edición 2024 a Miguel Ángel Sebastián aquí se muestra el momento de entrega de la misma mencionar en este acto solemne estuvo presente el rector magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y también una actividad que fue muy muy bonita porque se recopiló un conjunto de comunicados y de vídeos y que se proyectaron al finalizar este acto en lo que venimos a denominar como la voz de los socios el último acto el último la última jornada que supuso ya el cierre del conjunto de actividades se desarrolló en formato online como la primera y en este caso se vino a presentar una mesa redonda en el cual si habían en los en las anteriores jornadas se fueron tocando básicamente la historia el pasado y el presente de la SIF esta mesa redonda estaba mirando hacia el futuro y hace cuáles son los retos y los problemas que tendremos que ir resolviendo de cara a los años venideros dirigiéndonos ahora ya a uno de nuestros grupos voy a referirme a ese grupo de trabajo patrimonio industrial de fabricación y a la identificación de las sinergias que se generan en cuanto a sus actividades mencionar ahora sí que además de este grupo existen tres adicionales el de tecnologías de gestión de ciclo de vida del producto PLM REN correspondiente a riesgos a ingeniería de riesgos de fabricación y FADIT el más reciente de creación correspondiente a fabricación aditiva ciniéndonos al primero de ellos mencionar que nos constituimos en el año 2013 y que pretendíamos con nuestra creación buscar un objetivo fundamental y es estudiar investigar formar difundir la información y el conocimiento y fomentar y apoyar las acciones que se generen para la preservación en todo lo tocante todo lo relacionado con bienes de patrimonio tecnológico o industrial que estén vinculados con la ingeniería de fabricación en sus distintas tipologías bien sean elementos muebles inmuebles o intangibles lo formamos pues una gran cantidad de miembros de la SIF e incluso de miembros perdón de integrantes que no son socios de la SIF pero que están participando de una forma solidaria prácticamente estamos representados muchas universidades españolas e incluso empresas que se han mostrado interesadas en participar en nuestras actividades tenemos al igual que la página de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación una página web una de las partes de la página web correspondientes a un blog corresponde a nuestro grupo de trabajo las sinergias que podríamos identificar en cuanto a las acciones que desarrolla este grupo de trabajo son muy amplias primero caracterizar que de ese conjunto de entidades con las que la SIF tenía establecidas convenios aquí he hecho una selección de aquellos que corresponden a actividades en el ámbito patrimonial mencionar el momento en que se desarrolló la firma del convenio con la SEDGIN que se llevó a cabo el 5 de octubre de 2018 precisamente durante la celebración del décimo congreso internacional de minería y metalúrgica histórica del suroeste europeo concretamente se desarrolló como todos vosotros sabéis en Molina de Aragones en Guadalajara creo que fue el momento en que yo tomé el primer contacto con vuestra asociación con vuestra sociedad y cuando conocí a Antonio del cual pues puedo decir ahora que lo puedo considerar ya no solamente como compañero sino también como amigo indicar que otras de las actividades de las iniciativas que hemos ido desarrollando hacer referencia a 10 imágenes sobre es un catálogo de bienes muebles e inmuebles en el cual hemos ido generando ya más de un centenar de distintos elementos catalogados dentro de este blog de Patriff en el que se pueden acceder a esta cantidad ya elevada aquí he seleccionado las reales fábricas de bronces y latones de Riopar precisamente por la relación que tiene con la minería puesto que es en ella en la generación de esta fábrica se implantó por su proximidad a un conjunto de minas dentro de esa posición geográfica bueno si vamos pulsando cada una de las contenidos que se pueden observar dentro de esta imagen de este elemento patrimonial pues se irán abriendo elementos en donde identificamos un catálogo de estas diez imágenes de ahí el nombre seleccionamos de todas las que tomamos las diez que son más representativas aportamos también la información relativa a su ubicación geográfica e igualmente incluimos un conjunto de referencias particulares que podíamos tomar desde distintos orígenes en este caso se han tomado desde wikipedia vídeos de youtube etcétera etcétera mencionar que de este conjunto de más de un centenar de elementos pues se recogen muchos de ellos relacionados con la minería aquí he identificado pues cuáles son los más representativos como el poblado minero de Aldea Moret en cáceres el museo minero de minas de río tinto en huelva el cargadero de mineral alquife o el cable inglés en almería etcétera etcétera otra de nuestras iniciativas es las vidas académicas en ingeniería que es un archivo sonoro con entrevistas a grandes profesores de las escuelas de ingenieros industriales de nuestro país hasta este momento se han emitido 30 programas correspondientes a 15 profesores y muy recientemente se ha grabado los dos programas correspondientes a Miguel Ángel Sebastián y que esperamos que en breve ya se emitan en Radio 3 en el programa que tenemos en Radio Nacional de España se recoge en cada una de estas iniciativas un conjunto de logotipos correspondientes a las entidades con las que estamos realizando que han participado en la generación de estos recursos y que por lo tanto definen ese carácter de sinergia que todos estamos buscando cuando digo todos nuestra sociedad la SEDGIN y el resto con los que estamos conveniados otra iniciativa es la de Ingeniería en Radio 3 sobre patrimonio industrial son unos programas de radio en los cuales van generándose entrevistas específicas sobre temas patrimoniales y que han llegado a tener un elevado éxito puesto que quedan recogidas en la página web del Plan Nacional de Patrimonio Industrial es decir la web del propio Ministerio de Cultura y es curioso que excepto la primera en el orden las 17 siguientes corresponden a nuestras grabaciones es decir estamos muy bien posicionados la primera línea de la Mediateca del propio página web del Ministerio también otra iniciativa son el desarrollo de videoclases del Máster de Patrimonio Industrial en el que vamos tocando diferentes temas en base a la generación de vídeos que son subidos como recursos educativos para este Máster y este programa desarrollado por la UNED aquí vemos cuatro ejemplos en este caso el Patrimonio Minero Industrial de la Sierra Almagrera la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Minero Industrial de la Comarca de Andorra desarrollado por el presidente de la SEDGIN uno que desarrollé yo mismo en este caso del empleo de drones como herramientas en el estudio del patrimonio industrial y el cuarto correspondiente a los museos y la conservación del patrimonio industrial desarrollada por Marina Martínez de Marañón perteneciente al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología llevamos también organizando y desarrollando diferentes tipos de jornadas aquí he recogido una en particular que es la jornada sobre patrimonio tecnológico industrial y minero y que por lo tanto nos une y que se han desarrollado cuatro ediciones cada edición se invita a una asociación a alguna entidad y pasa a ser la protagonista recordar que en el año 2020 fue la protagonista la primera edición de hecho la SEDGIN en el momento en que se estaba cumpliendo el 25 aniversario y bueno incluso yo envié una felicitación una grabación con la felicitación de la Sociedad de Ingeniería y de Fabricación por el 20 aniversario de la SEDGIN también otra iniciativa que está teniendo una gran repercusión una gran aceptación son nuestros cursos de formación solidaria llevamos desarrollados ya pues una gran cantidad de ellos el último de ellos acabamos de finalizarlo justo en el momento en que se iniciaba la intervención en esta conferencia que estoy desarrollando y es el curso de historia de las máquinas en la Edad Media y el Renacimiento que se ha venido impartiendo desde el 30 de septiembre hasta el día de hoy bueno se han ido cubriendo distintas tipologías de máquinas se ha ido recorriendo toda la historia de la Edad Media de la alta plena y baja Edad Media y posteriormente el Renacimiento también desarrollamos acciones a nivel de publicaciones libros en este caso tanto de autoría como patrocinio edición o generación de prólogos referir que patrocinamos la edición correspondiente al patrimonio geológico minero como instrumento de desarrollo territorial en combinación con la Sergin o los números especiales que venimos lanzando por parte de la revista en revistas indexadas JCR que anteriormente he mencionado como el Simes y algunos fuera del Simes en este caso pues se advierten aquí unos que hicimos dentro de Sustainability y otro dentro del International Journal Mechanical Engineering Education Diferentes comunicaciones en muchos congresos que van cubriendo y barriendo el conjunto de entidades que los organizan en particular también la Sergin la participación incluso con sesiones específicas y en simposios especiales barriendo en el caso de los que aparecen a la derecha pues todas las últimas ediciones de los congresos de la Sergin mencionar pues el primer congreso en el que yo participé dentro de los organizados por la Sergin y que presenté pues una comunicación relativa al análisis de recursos de fotografía cenital mediante drone para la puesta en valor de conjuntos patrimoniales industriales y aquí hay una errata porque faltaría y mineros también la participación invitado por el presidente de la Sergin a dar una de las conferencias invitadas valga la redundancia en el congreso que se celebró en el año 2021 en Cienpozuelos y que versaba la conferencia que impartí sobre una aproximación a la revolución tecnológica de la máquina de vapor en explotación en mineras acciones de apoyo a asociaciones en este caso como ejemplo la campaña de la asociación RAND de patrimonio europeo en defensa del cargadero de mineral del Coto Wagner en Pontevedra o también propuestas de cambios legales bien a título individual a presentar alegaciones o bien sumándonos a alegaciones iniciativas conjuntas en este caso se muestra el conjunto de instituciones que apoyó esta iniciativa a modificaciones del anteproyecto de ley de patrimonio histórico español pasamos ahora ya concretando a las sinergias de ese grupo de investigación IFAB al que he ido haciendo referencia anteriormente y voy a mencionar que se trata de un grupo de investigación en el que formo parte soy el investigador responsable junto con un conjunto de compañeros de la Universidad de Málaga somos un grupo de investigación reconocido por la Junta de Andalucía tenemos una página web donde viene el conjunto de información relevante sobre nuestras actividades en líneas de investigación publicaciones proyectos etcétera etcétera y nos dedicamos a distintos tipos de líneas de investigación en la mejora del mecanizado de aleaciones de uso aeronáutico también en el desarrollo de fabricación de procesos de fabricación y mejora de fabricación aditiva procesos de deformación plástica y estudio puesta en valor de patrimonio industrial de fabricación restringiéndome a esta línea de investigación recordar ese vínculo personal doblemente personal con el grupo de patrimonio industrial de fabricación de la asociación perdón de la sociedad de ingeniería de fabricación con la cual pues desarrollamos una gran cantidad de actividades y quisiera para ir finalizando poner algunos de los ejemplos de acciones de proyectos que venimos elaborando aquí se muestra por ejemplo uno que hicimos hace ya unos relativamente pocos años sobre la caracterización y análisis de la azucarera de San Joaquín es un ingenio que se encuentra en las proximidades de Nerja en la pedanía de Maro y que bueno pues es muy vistosa porque se pasa al lado de la cuando se pasa al lado de la autovía en ella hicimos un conjunto de mediciones a través de la utilización de técnicas de fotogrametría drone y con las que nos permitió desarrollar pues mediciones de la superficie de balsa dimensiones la presencia de grietas de manera que recogimos no solamente la fábrica sino también el espacio circundante correspondiente a los cultivos de caña de azúcar e igualmente esto que ahora estamos viendo que es el acueducto no es del ángel es el acueducto del águila es una errata otra de las acciones que ahora mismo estamos desarrollando se trata de una colaboración entre nuestro grupo y la fábrica El Pilar de Motril en este caso ya habíamos ido en varias ocasiones y la más reciente nos sentamos a desarrollar un conjunto de líneas de actuación ya mucho más concretas hemos iniciado la primera de ellas correspondiente a actividades de recuperación y puesta en valor del taller de mantenimiento que se encuentra en una situación pues prácticamente bueno sin prácticamente ruinosa y con un estado pues bastante degradado de máquinas herramientas ni siquiera de todas las máquinas herramientas porque muchas de ellas han desaparecido a través de esta acción pretendemos reflejar tres grandes apartados tres grandes aspectos primero analizar el contexto de lo que era el edificio y la función que llevaba a cabo en el conjunto de esta fábrica estudiar su contenido generando una catalogación una descripción y el establecimiento de cuáles eran las funciones de las máquinas herramientas que existen o que ya no existen porque desaparecieron y finalmente pretendemos seleccionar una a modo de ejemplo iremos ampliándola para hacer una aplicación en un estudio estado diagnóstico digitalización incluso definición de cuál sería el orden correspondiente a llevar para su restauración y si es necesario montaje adicional otras actividades que también queremos llevar a cabo y que hemos propuesto al director de la fábrica del Pilar recordar que la fábrica del Pilar se encuentra en Motril y que Motril es un caso curioso y digno de admiración en el ámbito nacional dado que es un ayuntamiento muy proactivo en el ámbito del patrimonio industrial que ha llegado a crear una concejalía específicamente diseñada para tener funciones en el patrimonio industrial del azúcar estas acciones van encaminadas por ejemplo a la utilización de la inteligencia artificial para realizar un inventariado y un reconocimiento de piezas de máquinas que actualmente se encuentran pues muy desbalazadas muy sin ningún tipo de orden dado que la empresa cuando pretendió cerrar bueno cuando cerró pretendió desguazarlas y llevárselas fuera de su ubicación y actualmente pues para llevar a cabo su montaje pues es bastante complicado también a través de técnicas de realidad virtual generar experiencias inmersivas a modo de juego ¿no? seleccionando para ello alguna de las máquinas mencionamos y aquí observamos en la parte inferior izquierda la correspondiente a la máquina a una de las máquinas de vapor que se encuentran además en muy buen estado de conservación teniendo en cuenta que esta fábrica relativamente hace pocos años que dejó de utilizarse y que mantenía todavía el uso de las máquinas de vapor precisamente porque no solamente era un uso energético sino también como elemento que proporcionaba otros elementos al propio vapor dentro del proceso de producción del azúcar de caña y también la digitalización pretendemos digitalizar el proceso de generación del azúcar a partir de la caña e incluso generar varios tipos de evoluciones no solamente la que llevaban en ese momento sino en diferentes etapas históricas como se producía esa generación de azúcar la tercera y última iniciativa que estamos en este momento desarrollando y que estamos planteando con gran ilusión en la creación de un museo museo virtual de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Málaga y lo estamos haciendo primero porque es nuestra nuestra escuela donde nos encontramos nuestro grupo de investigación y porque también es el centro más grande que tiene la Universidad de Málaga en muchos aspectos en ese ámbito hemos ido generando la digitalización y la modelización de una gran cantidad de máquinas muchas de ellas herramientas pero no exclusivamente máquinas herramientas aquí se ve un catálogo de las mismas son máquinas herramientas históricas muchas de ellas las primeras que se desarrollaron por parte de determinados inventores a lo largo de la historia para cada tipología de bien dependiendo de si existe o no existe y en caso de que no exista el tipo de información pues se han seguido distintos procedimientos para que partiendo de ese bien patrimonial si existe generar con técnicas de fotogrametría el procesado de la imagen generamos las mallas las renderizamos obtenemos un modelo funcional y a partir del mismo pues vamos ya generando elementos en fabricación física a través de fabricación aditiva o esas experiencias en realidad virtual o en realidad aumentada si no disponimos del elemento y lo que tenemos son patentes o tratados de época pues a través de técnicas de ingeniería inversa vamos generando las dimensiones y a partir de ese momento la técnica utilizada coincide con la del anterior caso y si ni siquiera tenemos eso y lo único que tenemos es alguna representación histórica en base pues incluso agravados renacentistas o cualquier otro fuente de donde obtengamos posibles informaciones pues a través de técnicas como medir una persona de las que vienen en el grabado y determinando la altura promedio que en ese momento histórico se tenía puesto que hay datos históricos generar un escalado que me permita ya digitalizar los elementos ensamblarlos realizar un análisis mecánico y como repito ya el procedimiento coincide con las técnicas anteriores esto nos ha llevado a generar dos espacios expositivos un espacio en realidad aumentada en la cual ustedes a través del escaneado del código QR que aparece en la parte derecha de esa representación de este vídeo que estamos viendo pues podemos seleccionar un bien uno de los de las máquinas y después de seleccionar realidad aumentada lo podemos ubicar en un espacio en este caso es uno de los de las partes centrales de nuestro edificio es un edificio pues de grandes dimensiones que permiten colocar pues esta grúa renacentista en toda su dimensión original bueno en este caso pues se permite incluso tomar curiosas fotografías donde pues las personas se pueden ubicar aquí vemos al presidente de la Sejín Antonio en dos de las máquinas que hemos generado en realidad aumentada la segunda experiencia el segundo espacio expositivo correspondería al de realidad virtual en este caso el ejemplo que voy a mostrar lo hemos extraído de una prensa que existe en el museo de las reales fábricas de San Juan de Alcaraz y al que ya he hecho referencia en una de las de las exposiciones al principio de mis intervenciones de hoy decía entonces que en las proximidades de estas reales fábricas se colocaron allí se crearon en tiempos de Carlos III por la existencia de minas de calamina con la calamina era posible fabricar determinados elementos que por sus características la utilización de otro tipo de materiales no era la mejor idea y en este sentido tras su creación se fueron instalando pues distintas máquinas herramientas que trataban este mineral hemos seleccionado una prensa de usillo a fricción que es la fotografía que se ve en el centro pero que tiene una historia muy curiosa tiene 200 años perdón 150 años desde que se fabricó en París y tenía inicialmente una geometría muy diferente a la que vemos en esta fotografía se trataba en ese caso inicialmente de una prensa de volante de inercia de las clásicas que se utilizaban para acuñar moneda y que posteriormente fue evolucionando dentro de esta fábrica para irla dotando de mayor versatilidad y potencia se convirtió de esta manera en una prensa de usillo a fricción accionada ya no a través de accionamiento de sangre es decir de operarios sino accionamiento primero hidráulico posteriormente de máquina de vapor y finalmente con la electrificación de principios del siglo XX vemos aquí la modelización que se ha realizado el proceso de explosión para el montaje y desmontaje del mismo y como posteriormente la hemos implementado dentro de ese espacio expositivo de realidad virtual en el que junto con otras máquinas la persona que quiere tener esta experiencia al colocarse la máquina perdón las gafas y con unos mandos puede interactuar con este conjunto de máquinas puede seleccionar para que aparezca un panel en las proximidades de la máquina para que no moleste puesto que uno puede caminar físicamente dentro de esta realidad virtual y puede interactuar puede poner en marcha el sentido de giro de manera que se accione el desplazamiento de este conjunto mecánico para realizar esa compresión ¿de acuerdo? tanto en un sentido como en el sentido ascendente también es posible seleccionar que aparezca en un momento dado pues información relativa aquí vamos a ver cómo selecciona el panel de información de manera que pueda tener una ampliación de la información sobre cuándo se creó qué características técnicas tiene qué se puede realizar con ella qué funciones cubría dentro de la fábrica etcétera bueno estos son dos de los ejemplos que llevamos a cabo dentro de esta experiencia pero son muchos más los que queremos desarrollar queremos desarrollar una gran cantidad de salas por ejemplo queremos una dedicada a las máquinas herramientas una sala dedicada a los ingenios y trapiches otra a la evolución de las máquinas de vapor a la evolución de los equipos de elevación de carga desde la desde la antigüedad empezando con los egipcios hasta los actuales sobre motores sobre máquinas bélicas e igualmente un conjunto de salas históricas donde iremos barriendo distintas máquinas de la antigüedad de Roma medievales musulmanas una específica evidentemente de Leonardo da Vinci y como no una dedicada a la historia de nuestra propia escuela la escuela de ingenierías industriales de la universidad de Málaga igualmente importante y voy terminando ya de realizar actividades es darlas a conocer es importante necesaria su difusión y en este sentido muy rápidamente recoger aquí una serie de imágenes sobre el conjunto de acciones que hemos sido lanzando aquí vemos un momento una reunión para mostrarle nuestras actividades a la asociación una asociación malagueña dentro del patrimonio industrial a PIDMA la exposición de realidad aumentada que he hecho referencia anteriormente dentro de las acciones del 20 aniversario de la SIF el acto central donde también llevamos la exposición de realidad aumentada el congreso internacional de patrimonio geológico y minero los que estuvisteis en él pues veríais que llevamos algunos de nuestras sobre todo la central la que permitía seleccionar la totalidad de elementos de patrimonio de nuestro catálogo también hemos recientemente estado en la noche europea de los investigadores y para nosotros ha sido un inmenso placer y una gran alegría no solamente tener a personas de la sociedad civil viniendo a visitarnos y a conocer lo que estábamos haciendo sino que buena parte de los que estaban asistiendo eran niños pequeños que bueno era una alegría tremenda verlos sonreír y esa cara de satisfacción al introducirse dentro de esa realidad inmersiva y poder estar haciendo mecanizados contornos del siglo XIII los encuentros de asociaciones de patrimonio industrial de Andalucía que celebramos hace poco en Alaurín el acercamiento a la evolución e importancia de máquinas de la tercera edición dentro de la introducción a las máquinas medievales dentro de la semana de la ciencia una de las jornadas que anteriormente también había referido o la más reciente que se celebró el sábado pasado hace dos días celebrando el decimoquinto aniversario de la Fundación de Patrimonio Industrial de Andalucía voy a cerrar con una recapitulación básicamente voy a hacer una serie de valoraciones que son primero indicar que las actividades desarrolladas por la ingeniería a lo largo de la historia venimos viendo que son necesariamente la fuente de donde se ha generado el patrimonio industrial y que se advierte una estrecha relación entre las ingenierías industrial y de minas que son los ingenieros industriales y de minas los agentes idóneos y esenciales al acometer ese conjunto de acciones que he hecho referencia al principio de mi alocución y por lo que entendemos que su presencia en los órganos consultores del estado y en la formación de grupos multidisciplinarios y en la toma de decisiones debería estar absolutamente potenciada se han mostrado los objetivos y las acciones desarrolladas por la sociedad ingeniería de fabricación desde su creación los actos celebrados en conmemoración del 20 aniversario así como la estrecha colaboración que esta mantiene con diversas entidades se ha presentado a Patriz el grupo de trabajo de la SIF dedicado al estudio y puesta en valor de patrimonio industrial de fabricación así como el conjunto de sus principales acciones sinérgicas con la SEGIN y con otras asociaciones y se ha puesto algunos ejemplos de proyectos en el ámbito de patrimonio industrial que desde la Universidad de Málaga estamos llevando a cabo socios de la SIF y de Patriz que pertenecemos al grupo de investigación IFAB ingeniería de fabricación y que vienen dirigidos a establecer alianzas y a estrechar relaciones con este conjunto de asociaciones finalmente se ha resaltado la sinergia existente entre la SIF nuestro grupo de trabajo Patriz y la propia SEGIN de manera que entendemos que deberíamos de ampliar este conjunto de colaboraciones a través de lo que ya llevamos hecho el establecimiento de convenios de colaboración la generación de relaciones con otras asociaciones aunque no tengamos convenios ya las iremos firmando si es necesario y lo que es más importante la generación de sinergias de colaboraciones y confluencias entre todas ellas aunque inicialmente no estuvieran relacionadas para finalmente llegar a una cooperación completa lo último presentar pues algunas imágenes correspondientes perdón a la página a la web que tenemos dentro de la SIF y el blog de Patriz y nada más con esto pues yo creo que me he pasado cinco minutos un poco de la hora pero también habíamos empezado cinco minutos tarde en el tema ¿no? Muy bien muy bien Lorenzo como eres profesor el verbo lo tienes rápido bueno yo te voy a agradecer tu participación como no podía ser de otra manera yo creo que has hecho una excelente visión de lo que hablamos de lo que yo quería que pusieses en valor eres el mejor embajador que tenemos aunque no eres socio de la SEGIN pero hablas más de la SEGIN que algunos de los socios y bueno pues la importancia de las alianzas tú lo has reflejado en la parte final la verdad es que desde 2018 mantenemos una relación que participáis prácticamente en todos nuestros congresos y en otras actividades porque incluso viniste a la actividad que realizamos en Rodalquilar siendo una actividad casi prácticamente toda muy minera pero bueno y la verdad es que oye yo creo que las bases están puestas y yo creo que vamos a seguir funcionando no confundernos con lo que tenemos sino ampliarnos mucho más y bueno vamos a cerrar la conferencia si te quieren hacer alguna pregunta ya no las cogeremos porque si no se nos va mucho el tiempo para subirlo luego a YouTube muchas gracias Lorenzo perfecto muchísimas gracias gracias Gracias.